Ok, por el momento Bueno, estaba en un Coelho está con el celular en la mano Ya se partió un poco la calidad, era para poner un poquito más a la izquierda como estaba Pero a ver, algo se ve, algo se ve Ok, empezamos la pelea entre Yaksha Contra, decía un nombre A ver Es Yaksha versus Marcelo de Bolivia Yaksha de Perú con Guile Marcelo de Bolivia con Ken Veamos como le va a ir al amigo Al amigo Yaksha que está viajando Por primera vez, sale fuera del país Para un torneo de Street Fighter En este caso la Champion Edition, está muy bien Siendo defensivo contra el amigo Boliviano, le saca el primer round Se la saca rápido Yaksha Vamos, vamos Ok, Yaksha sacando su primer round Con el pulso amigo Ok, epa, epa Y se ve mucho mejor, pero deberías echar tu celular No saben que se puede ponerle costado el celular Ahí está, está muy bien Pero deberían de echarlo Deberían de echarlo Échalo, Coelho, por favor Uy, entró Quería entrar con todo ese Ken Se cubrió bien Yaksha Ahí se regala Hubiera metido una doble Pero igual está bien De todas maneras, suma el castigo Va sumando Está por marear a Ken Una mediana más No le entra, se queda corriendo Ken Para evitar que lo vayan a mandar a la lona Pero igual Ya está presionado bastante por Yaksha Yaksha tiene ese round Tiene ese round No lo deja pasar Y es 1 por 0 para Yaksha Vamos, fraco Y no te quedes sin internet Maucoelo, por favor En este momento Que estamos empezando con las peleas Y Maucoelo Que le digan que eche el celular Que lo ponga en modo En modo panorámico Se puede voltear, dice Ulgro Si se puede voltear, dice Así ¿Se puede? No Ah, no se puede Ok, qué mala suerte Bueno, sigamos, sigamos con la pelea Entonces Yaksha sacó el primer round El primer punto contra El amigo de Bolivia Pero ahora viene con todo El boliviano no quiere que Yaksha Le saque la ventaja Se está perdiendo el pulso El amigo Maucoelo Y ahora se volteó ¿Qué pasó? No, no se puede No, no se puede Mi cuello Puedo voltear la pantalla Yo la puedo cambiar, eh A ver, vamos a ver si la puedo cambiar Girar A ver Hay que girar esto A ver si la grande Déjenme, déjenme Que yo lo cambio todo Voy a tener que editarlo así A lo loco A ver, un segundo Que ahorita lo cambiamos esto Vamos a ver si la puedo girar más No la puedo girar No la puedo agrandar No se puede agrandar más ¿Por qué? No, no la agranda Bueno, ya qué Ahí está Como sea Como sea La pelea Está Yaksha Ya igual Ya terminé girando aquí Está de cabeza En la original Pero qué importa Todo se puede Ni siquiera tenemos La pantalla completa En chiquito Pero bueno Hazle zoom Acá no hay zoom Pero bien Yaksha Entrando con todo Contra Ken Le está sacando el round Le está sacando el round Y conseguimos el 2 Ah, pero si está al revés Falta algo más Falta un cambio más Vamos Yaksha Hay que Flip No, ese no es Está al revés El texto Vamos a ver si lo puedo cambiar acá Una premita más No, no se puede Por aquí, por aquí, por aquí No, ahí está Ahí está Ahora sí salen los nombres Creo Ken a la izquierda Kile a la derecha Ya estamos Aunque debería ser al revés Pero ya qué No se puede agrandar la pantalla Yo quisiera hacerlo No me deja A ver, voy a ver si Acá la puedo cambiar algo No me deja cambiarla Lo intento cambiar No se puede Ya está La puedo cambiar algo Ya está Estirando un poco Qué importa No me deja estirarla al costado Bueno, ya Estirado Qué interesa Es lo malo de esto Pero qué importa Los nombres creo que son al revés Pero qué Se están al revés Los nombres Pero ya qué interesa Lo importante es que se vea la pelea Uy, vino con todo ese Ken Se lo lleva el round Uy, se lo llevó Por el momento tenemos Dos a cero a favor de Yaksha Que acomode el cel Ya, a nada Exacto A nada Comenzamos con la pelea Y sufriendo con el pulso Con el amigo Kohelo Mau Yaksha quiere entrar Se está defendiendo con los Chorriuken El amigo Ken Para que no lo vaya a castigar Yaksha Salta desesperado Yaksha lo castiga Yaksha presionando Intenta agarrar No se deja El Karateca Quiere huir de la presión Aunque ya está Con mucha vida abajo Yaksha tiene que estar Precaballo Precaballo Esperando Muy bien Ya, este cerrarón de Yaksha No hay manera de que vaya a perderlo Tres por cero Vamos Yaksha Vamos Yaksha Está al revés Ya ven los nombres Ya, pero es lo peor Es lo mejor que he podido hacer Ya que Bueno, necesitábamos ver la pantalla completa Algo es algo Parece que estuviéramos viéndolo En un celular de los antiguitos Así En la pantalla chiquita De los celulares de los noventas Todo es retro Todo es retro Ok, entrando con todo Que lo recibe Guile Yaksha Está muy sólida Su defensa No deja que el amigo boliviano Puede entrar Lo que hacía con Mediana Ay, ay, ay Está muy mareado Al amigo André Que es el que tiene Celular en la mano Trata de venir Lo para Perfecto Lo moví en espejo Pero igual Es que está con espejo Y volteado mil veces Round de ventaja Para Yaksha A ver Lo intento Lo intento Flip Es que si flip Rotate Puta ¿Cuál de las dos será? Es que son dos Ya Este es el rotate Ya Me aguantan Y la muevo Aunque creo que hay modo estudio A ver Voy a ver si hay modo estudio ¿Dónde están? Puta ¿Dónde está el modo estudio En esta cosa? Preview editor Esto puede ser Me imagino No, no es esto Oh, qué carajo salió acá Esto no es No, olvidenlo Dejo así Yaksha arriba Va cuatro Si no me equivoco Con todo Yaksha Ok, casi ganó El boliviano Lo mandó Al momento Hace una triple Un, dos Triple Mariadísimo Yaksha 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 Arriba El boliviano No le ha podido sacar Absolutamente ninguna Por el momento Yaksha va cuatro a cero Esta es la quinta pelea Recuerden que esto es Uy, qué pasó Aguante el lag de la transmisión Aguante la cámara Dos Y hay Uh, mareado de nuevo Una triple Un, dos Tres Cachetada Cuatro golpes Una mediana más Es una mediana más Para que se lleve Yaksha El punto número cinco Y pase a la siguiente ronda Un golpe más Vamos Yaksha Bien Cinco a cero Yaksha Avanzando Saludos a todos Eh, saludos a todos